Yo la conozco a Javiera antes de que las dos teníamos 15 años, pero ella ni siquiera podía trabajar porque estaba embarazada de su padrastro. Ahora que el secreto de Javiera se conoce... ¿Qué fue ese niño? Ya había vuelto a la criatura en periódicos y lo había dejado en la calle para que se lo coja la basura. Una sospecha... ¿Te dijo si era niño o niña? ¿Pensará en algún momento en ese bebé? Podría confirmar el origen de Paloma. Necesito que me cuentes todo lo que sabes. Así sea el más mínimo detalle. En sus capítulos finales, Chapa tu compi. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América. Y muy pronto, dos hermanas.